¿Qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Hoy os traemos, como habéis podido leer en el título Un vídeo de una rutina de tarde, noche, normal y corriente en nuestra familia No se mueven la cámara sola porque no tengo fantasmas Pero es mía que me está moviendo el trípode Pero si os gusta este vídeo dejádmelo en los comentarios Y prometido que os hago una rutina de día, ¿vale? O una rutina de fin de semana, o una rutina de entre semana Lo que me pidáis lo hago prometido Y nada, lo que estoy haciendo ahora mismo, por cierto, son las 3 y media de la tarde Las niñas ya han comido, así que la rutina empieza hasta ahora Estoy haciendo la cena, no es algo que suelo hacer de normal La cena hasta ahora, obviamente Pero la quiero dejar preparada porque voy a hacer croquetas Entonces el preparado de croquetas, ya sabéis, pues que tiene que estar unas cuantas horas en el frigorífico Ahora las niñas estarán por aquí revolviendo todo, destrozándome lo que he recogido esta mañana y todo ese tipo de cosas Las croquetas las estoy haciendo con la Thermomix, ahí lo veis Ya sabéis, bueno, si me seguís por Instagram lo sabréis Es que hace un par de semanas o así Me llegó la Thermomix y No sé cómo no la pude tener antes Es que es el mejor invento del mundo mundial, de verdad Desde que la tengo Es que no paga la máquina Así que nada, pues vamos a ello Ahora la Thermomix lo que nos va a pedir es que echemos 50 gramos de aceite de oliva 100 gramos de mantequilla Y 30 gramos de cebolla Le ponemos en velocidad 5 durante 2 segundos Seguidamente ponemos 3 minutos 120 grados a velocidad 1 A continuación le añadimos 170 gramos de harina Y vamos a dejarlo sofreyendo durante unos 3 minutos a velocidad 2 Pasados los 3 minutos le añadimos 800 gramos de leche entera Un pellizco de nuez moscada Un pellizco de pimienta negra molida Sal al gusto y una cucharada de jamón Que hayamos reservado previamente Por último estará 8 minutos en 120 grados En una velocidad 2 Pasado el tiempo dejamos reposar la bechamel durante unos 5 minutos Y después de esos 5 minutos le añadimos jamón previamente troceado Y huevo duro previamente también troceado Y ya estaría listo Aquí estamos en el plástico Y vamos a tomar un plástico Y vamos a tomar un plástico Y vamos a tomar un plástico Venga Mía no puede hacer parte Pero mía puede hacer tarta Mía hace tarta Hace pasta No puede hacer tinta Y no, 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 no. No puede hacer tinta Y nada, le dio que cuesta Y me dice 3 segundos Y me dice 3 segundos Yo me voy a beber un poquito y luego nos tira la basura. Pero ¿cómo puedes subir tanto con lo pequeña que eres? Pero mira, que eso no va a ir ya, que se va a matar. Ay, que me parto, que te vas a caer. A ver, le saca la bichillo. Yo la sujeto porque me da mucha miedo. Tírate por ahí, tírate por ahí. Oye, ¿dónde estás? Hola. ¿Dónde estás? Ay. Ay. Ay, qué loca. Ay. Como Marty tiene muchos amiguitos aquí en el parque, pues ella está con sus amiguitos jugando. ¿Verdad? ¿Verdad? Ay. ¡Guardi! ¡Yiii! Bueno, cuatro metillas ya hemos llegado a casa. Voy a bañar a las peques. Voy a preparar lo del baño. ¡No, mamá! ¡Póname esto, mami! Que normalmente aquí suelo tener los botes que no están abiertos y que tengo así por abrir. Y aquí tengo las cosas ya del baño preparadas. Ajá. ¡Puerta, Marta! Uh. ¡Yuhu! Venga, vamos. ¡Allá voy! no puedes venga que tú puedes Jordi no puedes y que sí puedes mientras que las beques van jugando en la bañera yo suelo aprovechar siempre para desmaquillarme y hacer mi rutina de noche respecto al cuidado facial entonces hoy os quería hablar sobre ello como veis me estoy desmaquillando con el agua micelar del Mercadona que personalmente no me gusta si la comparo con la de la mía que es la que siempre he solido utilizar el segundo paso que hago es limpiarme el rostro con un jabón sin jabón de la Roche Posay es el Efeclar es específico para pieles grasas ya que no sé si os lo comenté pero me dio un brote de acné horroroso de tercer paso estoy utilizando la bruma de la Roche Posay que se llama Serocin es como si me fuese una especie de tónico por último utilizo una crema que me mandó el dermatólogo es peroxiben que es peroxido de benzoilo entonces esto al ser un medicamento para tratar mis granitos no os lo quiero recomendar lo mejor es que vayáis vosotros a vuestro médico y por último utilizo un cacao porque tengo los labios super secos bueno cuchupletillas rápidamente os quiero hablar sobre los productos que utilizamos a la hora del baño con las niñas lo primero y super importante es este gel que es de la Roche Posay se llama Lipicar y es para los niños que tienen tópica, dermatitis atópica y este encima lo que hace es aliviar esos picores que tienen cuando están con un brote de dermatitis atópica y de verdad que me encanta luego como champú para Martina utilizo este que es de árbol de té y huele a fresa, ya sabéis que el árbol de té suele oler bastante fuerte y bastante mal ya nos han mandado una nota informativa de que hay un montón de casos de piojos así que el árbol de té ya sabéis que protege pero en el caso de que no os queráis gastar tanto podéis comprar árbol de té le echáis unas gotitas en su champú habitual y también pues le va a proteger de los piojos y por último el champú que utilizo para mí que es el de ziaja este huele a ziaja o no sé cómo lo llamaréis yo no sé pronunciarlo huele a galletas de vainilla huele súper súper bien y bueno como aquí no hay quien se le agarre aquí un piojo no se puede agarrar no se puede agarrar entonces para ella utilizo pues uno indicado para bebés y ya está después del baño tanto para Martina como para Mía utilizo las mismas cremas empiezo por lipicar que es igual que el gel que os he enseñado para piel con tendencia atópica ahora voy a aplicar la crema del rostro que esta es la que utilizo ahora mismo aunque en verano me gusta utilizar otra pero esta también está muy bien para los niños que tienen piel atópica y bueno no os he enseñado la crema del culete pero es esta de aquí la de veleda de caléndula que es la que llevo utilizando desde que Martina nació y me encanta y no la cambio por otra la verdad madre mía tenemos aquí de curvas mira Martina quieres croquetas no no te gustan y quieres comer un revuelto de bechamel con trocitos de jamón harinado ¿sí? vale no sé por qué el nombre croquetas no le gusta todo se las come pero ¡uh papá! ¡Scovid! Martina eso es un filete no me toques con esa banana ¡no! no no ¡qué asco! bueno el tío Fran se lo come así a ver ya pero yo que soy asco después de cenar pues como ya sabéis toca cepillarse los dientes la lengua Martina siempre se cepilla ya sola los dientes y luego yo le doy un repaso este cepillo es de Foreo y está genial porque te dice si se ha cepillado bien los dientes o no y está muy guay ahora toca nuestra parte favorita de la noche es la hora del cuento les encanta que le contemos un cuento antes de que se vayan a dormir y también es la hora de la tetita de mía como veis y cuando las niñas están durmiendo nos encanta ver una serie en Netflix somos de ver poca tele pero Netflix vamos es la aplicación que más utilizamos y ahora estamos viendo la serie de 3% que nos está encantando tengo una manía y es que antes de irme a dormir tengo que dejar recogido el salón Jonathan siempre se suele acostar antes que yo yo siempre me suelo quedar pues eso recogiendo el salón o editando contestando mails y bueno antes de irme a dormir me cepillo los dientes estoy utilizando este cepillo de Foreo que me encanta porque es que me noto los dientes súper limpitos y la pasta que utilizo es la del Mercadona la que es un tubo blanco y es para blanquear por último utilizo el Kegel Smart que ya sabéis que es para hacer los ejercicios de Kegel los ejercicios para fortalecer el suelo pélvico que os hablé hace poco sobre ello y os dejaré el vídeo en las tarjetas por si os interesa bueno cuchupletillas pues ya llegó la hora de irme a la cama a dormir y como veis pues es algo que solemos hacer todas nos llevamos el mundo a la cama cosa que está mal hecho a cotillar Instagram a ver comentarios de Youtube a contestar algún mail o cosas así y nada ya me voy a dormir espero que os haya gustado mucho 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 nuestra rutina de noche y que os haya servido de ayuda un besazo y hasta la próxima chau 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 Gracias.